La Secretaría de Cultura presenta Informe Cultural Un resumen del acontecer cultural y artístico de nuestro país Secultura, a través de la Academia Salvadoreña de la Historia dio inicio al ciclo de charlas, conferencias y coloquios denominado Diálogos del Bicentenario con la presentación de la temática La Danza de Moros y Cristianos, el Teatro Indígena de la Conquista En Diálogos del Bicentenario, especialistas nacionales y extranjeros tratarán temas de historia y cultura entre mayo y octubre Se hará una charla o conversatorio por mes, salvo en junio y en septiembre donde se presentarán dos Te cuento que los Pipiles eran un pueblo indígena que habitaba la zona occidental y central de El Salvador Su idioma era el Pipil o Náhuatl La palabra Pipil es un término náhuatl que proviene de Pipiltsin que significa noble, señor o príncipe aunque también se deriva de Pipiltotón que significa niño, muchacho u hombrecito Secultura premió en Aguachapán a los ganadores de los Juegos Florales de Santa Ana, Aguachapán y Santa Tecla Cada premio consiste en un diploma, una flor y un cheque equivalente a ocho salarios mínimos Los ganadores de esta premiación fueron en la categoría de Poesía Carlos Roberto Paz Manzano de Aguachapán y Rolando Vladimir Amaya de Santa Tecla Además en la categoría de Dramaturgia Infantil, el premio fue para Rocío Linares de Santa Ana El 11 de enero de 1822 numerosos personajes de la época entre los que destaca el padre Delgado protestaron por la resolución de la junta consultiva del gobierno de Guatemala de incorporar a Centroamérica al imperio mexicano San Salvador se separa entonces de Guatemala al mismo tiempo que inician las luchas en contra de la anexión para lo que nombran a Manuel José Arce como comandante general de la provincia de San Salvador el 13 de enero de 1822 Vive el Bicentenario, Secretaría de Cultura de la Presidencia Música, teatro, pintura Entérate y participe en las actividades culturales y artísticas del Salvador a través de Cartelera En el marco del proyecto Arte al Centro el día viernes 13 de mayo de 4 a 6 de la tarde se realizarán las siguientes presentaciones gratuitas de manera simultánea La primera es un ensayo del Ballet Folclórico Nacional en la Plaza Morazán La segunda será en la Plaza Barrios y se trata de una clase abierta a cargo de la Escuela de Música del Senar Y la tercera es una presentación del Coro Nacional en el Palacio Nacional de San Salvador Para el domingo 15 de mayo siempre en el proyecto Arte al Centro y en el mismo horario en la Plaza Barrios habrá una presentación del Coro Juvenil Nacional de la Dirección Nacional de Formación en Artes Mientras que en el Parque Libertad se realizará una presentación del Ballet Folclórico Juvenil Para los días 12, 13, 14 y 15 de mayo el Grupo de Teatro Escena X presenta en la Gran Sala del Teatro Nacional de San Salvador la obra infantil MOLI La hormiguita productiva Las presentaciones serán en horario de 10 de la mañana y 4 y 30 de la tarde Para el domingo 15 solo habrá una presentación a las 4 de la tarde El costo de la entrada general es de 2 dólares La Secretaría de Cultura y esta emisora presentaron Informe Cultural Una invitación para que usted viva y participe activamente en el quehacer cultural de nuestro país La Secretaría de Cultura y esta emisora presentaron